Aún nos debemos un café, un buen concierto de Torrens Un caminao por 23, en modo avión sin internet Yo te debía esta canción de serenata de balcón Y tú me debes una noche de locura Y si supieras que tú eres lo más bonito que me ha pasado El tesoro más grande que yo alguna vez me haya imaginado Que tienes secuestrados mis sentidos Me debes una noche de todo lo que yo te pido Pa' memorizar tu cuerpo y el sabor de tus besos Yo me pego a tu cintura y todo lo malo se me cura Vamos cogiendo altura sobre tu pie de nuda Voy perdiendo la cordura Tú me pegas tu locura Todo lo malo se me cura Ay tú me pegas tu locura Aún nos falta trasnochar, bailar toda la madrugada Caminar botella en mano, mientras duerme la ciudad Que esta vida pasa pronto y luego vamos a recordar Estas horas de tequila y aventuras Ay es que niña tú eres lo más bonito que me ha pasado El tesoro más grande que yo alguna vez me haya imaginado Que tienes secuestrados mis sentidos Me debes una noche de todo lo que yo te pido Pa' memorizar tu cuerpo y el sabor de tus besos Yo me pego a tu cintura y todo lo malo se me cura Vamos cogiendo altura sobre tu pie de nuda Voy perdiendo la cordura Tú me pegas tu locura Y todo lo malo se me cura Y todo lo malo se me cura Ay tú me pegas tu locura Nos debemos una noche Nos debemos una noche De guitarras y tequilas Sin lamentos, sin reproches Nos debemos una noche Nos debemos una noche Pa' que nunca se te olvide Cada beso, cada roce Nos debemos una noche Nos debemos una noche Yo te debía este tema Tú me debías esta noche Gracias por ver el video